Estamos otra vez, bueno, otra vez no, porque acabamos de empezar a jugar al Far Cry 5 Y tenemos que decir que llevamos un vicio que te cagas, o sea, o sea, mira, mira, armas de oro, mierdas de oro, o sea Una puta magnum con mira telescópica Demón ahí hablando con gente, y estos cabrones Dejadme estar feliz ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, helicóptero? O sea, que ha aterrizado, que ha aterrizado el maricón Es aterrizado, ¿eh? Para darme aquí lo mío, ¿eh, cabrón? Para darme aquí lo mío, ¿eh, cabrón? ¿Eh? Mira cómo te he cosido ¿Eh? A papi La verdad es que ya no se me hacen tan pesados En plan, antes sí Una hora más tarde Ahí está la misión A ver, para los que no han visto mucho de Far Cry 5 Hay como, al menos en esta región, hay una mierda que es como una droga súper extraña, que supuestamente controla una señora, pues, o sea, nos controla a todos con eso O sea, a todos, porque yo me he pasado nadando en los lagos estos de mierda como no sé cuánto tiempo Y los lagos supuestamente están infestados de la droga esa Y bueno, pues, es una especie de flor Pero que es todo loco, o sea, hemos grabado unas cuantas partes Y eso Cuentes tu vida A ver, que me está poniendo el suéter porque está haciendo un punto Oh, dios Pimba Ey, Parkouriano, quédate tranquilo y deja... Ya, ya, deja de golpear a las personas Aquí sucede que Kim tiene la mala costumbre de golpear a los compañeros Ahí ven FBI Ahí ven como... FBI FBI Una deuda con la sociedad más tarde Medio manco Mira, hay un muelle Hay un muelle Voló un helicóptero de los tíos y soy medio manco Ey, 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 es un perro Es mi perro Ah, no es Sí, sí, pero es que como también me salió una alerta Vaya Me confundió, le he dado al único que no le tenía que dar Es que como tú tienes un franco de esto, en plan, súper raro ¿Quién eres? ¿Qué haces? No, esto no, esto no, esto no, esto no ¿Qué ves mí? Eso es Dame un momento ¿Y ya estás adentro de la vaina esta? Métete, pues Espérate, espérate, espérate Quiero subirme al ala, tío Creo que este solo... Este es de dos, pero... Vamos a entrar, vamos a entrar Entre el perro del juego y el tuyo, de verdad No he sabido, se va respawneando Cuando ve que estoy muy lejos, vuelve Clarísimo Un puma, un puma, un puma En el orto Ya va, estoy comprando unas cosas, cabrón Estoy saqueando un puma, tío Ya Aquí está mi puma ¿Pero qué estás comprando? ¿Quieres venir a por el puma? Lo dejo aquí, eh Lo abandono Espérate, espérate, espérate Vale Un puma y un antilope de estos Pima Pima Ahora ya no es tu puma Me va a llevar a patadas Para allá Vámonos, puma A ver, que quiero comprar algo Me estoy llevando el puma Tú no vas a tener puma Vámonos Vamos Venga Saco mierda Ojo, ojo, ojo Es que como me puedes subir encima tuyo Va a ser el mejor juego del mundo O sea, va a salir Goti De 2018 No puedo Pero casi, eh Por muy poco Las ganas nos faltan No, pero no te muevas Vamos a cazar Vaya, he tirado un cuchillo En vez de cebo Ahí he tirado cebo Ahí está Aquí está, aquí está, aquí está ¿En dónde? ¿Al que le he tirado el cebo? Ahí Es verdad Piel de puma Estas montañas son una mierda Ey, ey, ey ¿Qué viene aquí? ¡Toma! ¿Cómo te he borrado del mapa, eh, cabrón? Ey, ey, ey Porque estoy así como drogado, ¿no? Eso quería saber yo Estos cabrones llevan la planta esta de los huevos Otra vez la señora esta de los huevos Qué pisada, tío ¿Y yo qué hacía pulsando R1? Yo estaba Tirándole un chuletón al hombre este A ver qué le pasaba A ver si oye un puma y se lo comía ¿Sabes? Es que el perro está bien Porque te lo marca Pero, o sea, se pone a pelear con el puma Y no le sale rentado Lo revienta al final Lo acaban reventando al final, ¿sí? Ya está Vamos de nuevo con la mierda esta No parece gran cosa ¿Qué? La purificación es esta noche Llévala hasta mi lado Te voy a partir los dientes ¿Y por qué me salen unas manos con... Tan sucias? Porque son las mías Y yo tengo los guantes de Termite Me están ahogando aquí ¿Cómo te vas a morir? Y cruzaremos su puerta ¿Nosotros ahí cazando, normal, tío? ¿Tranquilos? Sí, sí Yo no Qué racista, ¿eh? No está limpia Tú tampoco Un poco Se parece que sí Debes amarnos, John No dejes que el pecado te lo impida Traeme esa Que dejéis de llamarme esa, hombre Tengo un nombre No sé cuál es, pero... Ahí está Hola Bebé A pesar de lo que has hecho Aún puedes salvarte O no No estás aquí prácticamente, oh casualidad O sí Estás aquí por la gracia de Dios O no La vida... La vida da muchas vueltas A lo mejor te omito A lo mejor Yo quería cazar pumas, tío Que hoy no se dará Hombre, se ve que no Estoy aquí atado como un desgraciado Si confesamos, si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? No, solo lo empiezo Los mitos también Tocadura de vos Los mitos Yo quiero cazar pumas Para aquí Creo que hemos estado demasiado tiempo Vale, nos hemos pasado una historia Otra vez con la mierda esto Pema Y me mete con el sniper Que me revista, que me revista Como te pille, como te pille, chaval Yo quería cazar pumas Pumas No, gente, tío Coñazo de peña Que me muero A ver, tú O hablas o qué te pasa Pero No lo mates El coñazo realmente era para ti Sabía que tendríamos problemas al no poder contactar contigo Que te calles Vámonos Oh, un puma Es un lobo Pero es mío Lobo Lobo líder encima Porque tiré antes la carne esta de mierda Que la tiré yo, crack Y la he vuelto a tirar Quiero otro, quiero otro Ahí está Ahí está, ahí está Se pagan muy bien los nuevos líderes esto Y ellos se van y no nos esperan O sea, nosotros somos los que más matamos Y nosotros somos los que Pues subimos cuando ellos le probamos Pues este se ha llevado un tiro en la frente Y era de los nuestros Creo que mientras nos matemos al cura Podemos matarlos a todos Los compañeros, eh Ah, no A este tenemos que revivirlo Vale Quería cazar pumas, tío Coñazo de gente ¿Puedo subir aquí? Por favor, gracias Aquí estoy Qué crack soy Que tú no me apito Pumas, a por él A lo mejor es una granada Me ha metido un granadazo Un petardazo Pero qué clase de misiles es ese Bueno, estoy aquí muriendo Tómate el tiempo Tómate el tiempo Me estoy metiendo Me estoy metiendo con la magnum Lo he reventado Cálmate Cálmate el tiempo ¿Para qué? ¿Para qué estamos? Ahora vamos a cazar Mira si es que nos han llevado a su casa Nos han llevado a su casa, tío Mis pumas, loco Ey, ey Sobrevive esta la extracción Me cago en la puta No, y se mueve esto para acá No puedo tener una tercera Si es que no se mueve esto para acá Hay un mortero aquí Que me desbanda Me supongo en que están Aquí Aquí hay dos Qué malo aguanta A unos, no No te mato, eh Cálmate Es que no me un coño No me un coño Me supongo que está yendo Pima Toma Quería cazar pumas, tío ¿Qué tiene de malo cazar pumas? Ah, que este es nuestro Espérate Más les vale dejarnos donde se cacen pumas, tío O sea, sube, demon He capturado un helicóptero Míralo Mira qué bonito mi helicóptero Lo había enganchado, tío Lo había enganchado, tío Cállate Alá, y ese tipo por qué brinco así Lo he montado en el helicóptero Lo he montado en el helicóptero Y me he montado en el helicóptero y lo he dejado en el suelo Vamos, crack Vámonos, vámonos ¿Dónde está el otro loco? Coñazo de peña Erling, vámonos Vámonos, vámonos ¿Quién ha muerto? Y se muere Mira, como tengamos que repetir todo esto Que yo quería cazar putos pumas, tío Putísimos pumas, tío Que son unos desgraciados Que no hay ni te atacan, ¿sabes? Putísimos pumas, tío No, no, yo no me río, yo no me río Yo quería pumas, tío Cállate Cállate, cállate porque me tienes contento, ¿eh? Putas mierdas Mori, tenemos que hacerlo de nuevo Ey, ey A ver, que ya llegó el puto helicóptero Súbame al parido este que ayudó mucho Muy bien Ya, que me da chance de pescar una vez Oh, qué tirito ¿Se están llevándolas en la boca? Mira, mira, mira como pesco Como pesco Demon Muy desgraciado Entra, entra, lo tenemos Tú no, tú te quedas para morirte otra vez Te imaginas Y lo maté y empezamos de nuevo Demon, sube Sube, sube Te va a meter un tiro al hombre este, cállate No me jodas Putísimos pumas, tío A la mierda el vídeo, tío Yo quería cazar pumas en este vídeo Vale, pues al parecer no se ha perdido, ¿no? Que no le dispares, pesado Coña, feo, hombre Que no dejes Me saco un trisit así pa' Plan Pima Un trisit One hundred Y este tipo Un de aprecio manejado, weón Imagínate Dos tíos detrás Disparando uno de la peón Ya, mamagüeo, que lo tienes nervioso Este tipo pareciera, no lo supieron manejar Podría ser, ¿sabes qué? Se acabó esta vaina Pero, cabrón Está de munición Si el cuchillo no vuelve a coger mi vida Hay uno que creo que está enfadado con nosotros Mira, mira, dinamita, papá Dinamita, perro Cállate, marito Eh, le pegaste, weón ¿En serio? No, 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 no Te han detectado a ti Joder, va a bajar, el desgraciado Ey, ey, ey Ustedes no es pato, ustedes son mongólicos O conmigo la harina ¿Qué coño de la madre te pasó a ti, ya? Verga, boludo, mira, ya la puta misión Verga Y a ti, mamagüeo Verga, ¿por qué coño de la madre? ¿Qué mierda? ¿A mí qué me importa que te hirieron? Malparío, me tienen un arrecho Es que estamos haciendo mucho el tonto Tomar por culo Grummin se puede quedar ahí toda la partida Vamos Se lo va a revivir Hasta luego Que no ha entrado, que no ha entrado Así es como se estaciona Te mando un hombre que está gritando Revive, revivelo, Herling Que se ha dicho que va a aparecer una de toda la partida Que me matas ¿Cómo te digo que me matas? Sería horrible A ver, a quien de a mí muere Pues a mí Ah, tío Ya, muérete Gracias, camarada ¿Para qué estamos? Sí, sí ¿Listo? Vámonos a la mierda, pues Vámonos a cazar pumas, tío Uno, ya Va a ser que me hacía un Fortnite